A bailar, a bailar, a bailar Más movimiento, más Que va de vídeo, que nos va ahí Acá ve, a ver, esos pies, a ver Ya estoy grabando, eh ¡Está grabando! Una, dos, tres, y ahora Ahora, venga, venga ¿Ya has podido mover? Pasándolo bien Un día bueno de paquillas, pero nosotros aquí arriba Donde hay toro El toro nos tiene que tirar el cuerno para coger ¿Ya lo sé? Falta Paco Falta Paco, Paco nos quiere venir Dale ritmo Dale ritmo a la cosa Dale ritmo a la cosa Dale fuego Dale fuego ¡Venga! ¿Quién tiene fuego? ¡Fuego, fuego! ¡Qué genial, eh! Ahora va de... De las dos cosas, de vídeo y de foto, eh. ¡Venga! Pasito a pasito, ¿no? ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey!